¿Qué tal estimados amigos y miembros de esta comunidad de 4Live? El día de hoy continuaremos hablando sobre los ingredientes principales de uno de tus productos preferidos, el 4Live Riovida. En esta ocasión, abundaremos más a fondo en los beneficios que incluye otro de sus ingredientes que más destacan, el azaí. Una valla que además de sus propiedades antioxidantes, tiene beneficios a la salud que sin ninguna duda te interesarán. Así que quédate con nosotros en el siguiente video. El azaí es una fruta que pertenece a la familia de las vallas, suele ser confundida en ocasiones con la mora azul, la mora o incluso las cerezas. Pero si bien se parecen en algunas cosas, sus propiedades son completamente distintas. Y es que el azaí, al ser una fruta rica en antioxidantes, aporta vitalidad y energía, lo cual la hace una de las frutas principales consumidas por los deportistas. El azaí también cuenta con un nivel alto en omegas, que impiden que se absorban las grasas, las cuales pueden perjudicar la salud cardiovascular. No cabe duda que sufrir de estreñimiento es una verdadera pesadilla. No obstante, el azaí posee un alto porcentaje de fibra, que hace posible mejorar el tránsito intestinal. Contiene antocianinas, de hecho entre 15 y 30 veces más que el vino tinto. Se trata de un potente antioxidante y pigmento hidrosolubre responsable de dar el color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores y frutos. Hay evidencias de que protege el corazón y respalda las defensas. El azaí es un ingrediente principal del 4Life Rio Vida, combinado con sus demás ingredientes conforman la fórmula exclusiva de 4Life Rio Vida. Es el primer producto nutricional en los que los factores de transferencia han sido estabilizados en forma líquida y que además tiene un riquísimo sabor. Así que, ¿qué esperas para consumirlo? ¿Quieres conocer más sobre los ingredientes principales del Transfer Factor Rio Vida? Suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones y no te pierdas el siguiente video. ¡Hasta la próxima! Los productos Transfer Factor no son un medicamento, son suplementos alimenticios. Y esto y cualquier otro producto de 4Life no tiene como objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.